... nuestras procesadas con un acumulado de casos positivos de 154,274, teniendo 244 casos nuevos en comparación al día de ayer. Tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados, 1,058 distribuidos en 46 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector tenemos 200 pacientes hospitalizados, 28 de ellos requieren de ventilación mecánica asistida. En la red hospitalaria de los servicios de salud, 64 hospitalizados, 9 con ventilación asistida, 50 hospitalizados, 2 con ventilación asistida, ISTE 25 hospitalizados, 1, un paciente intubado asistida. En lo que respecta lamentablemente a las defunciones tenemos una acumulada de 16,961, teniendo 4 lamentables defunciones en las últimas 24 horas. ¿Es cuánto, gobernador? Gracias, doctor. Secretario de Gobernación. Gracias.